Tú me quieres partir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Tú me quieres partir Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Maybe, 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 maybe Me gustaría Mezclando DJ Yanka Salgo así calar, le pido a tu te Porque puede ser que con el culo no te tope Mezclando yota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jifeta La tengo por la que contó mi shorty Dejame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así calar, le pido a tu te Porque puede ser que con el culo no te tope Mezclando yota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Rompa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tu pa' de me laje que me olvidé eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me sueño y yo está sin salir del toque No me quieren partir y no tienen con qué Mezclando DJ Yanka Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, ven ya lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche y frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa manialo, yeh, yeh, yeh Baby, hoy sí, que me pute yo pa' ti ¿Por qué hagas así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Twerking, después de la TV, editing el sol y sí Requito, me puse a verte así Baby, hoy sí, que me pute yo pa' ti Baby, hoy sí, que me pute yo pa' ti Baby, hoy sí, que me pute yo pa' ti Baby, hoy sí, baby, baby Baby, maybe, maybe, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No es fronteal es aguantar Cuando yo te lo meto Perreo a la teta El miedo lo dejamos en la venta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo En diésel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Pero una droga cuando mueve ese booty No tiene gusto como un tecato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me va con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, huaputa para la muerte Barra La curiosidad El Curioso nene estudiosa Ella El Curioso nene estudiosa Ella El Curioso nene estudiosa Ella El Curioso nenene estudiosa Yo te quiero tener Caliente ¿Qué quiero tener? Caliente Yo te quiero tener Caliente Yo te quiero tener Caliente Vamos para el perreo Ella Es curioso, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza Se ve hermosa La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curioso, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Si se dice por ahí, que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, se volvería a conocerte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ya te quiero tener, solo dime cuándo